Conforme los niños van creciendo, su autoimagen, su autoconcepto, la seguridad que tienen y la confianza que generan para ir desarrollándose y enfrentándose al mundo que les toca vivir, cada vez se va siendo más evidente. Sin embargo, también hay muchos niños en los que no se evidencia tanto esa seguridad. La razón de ello parece estar vinculado mucho a la manera en la que sus padres responden a las necesidades que ellos tienen. Desde el trastorno reactivo del apego, hasta las pequeñas mentiras que los padres pueden decir para salir del paso, pero que a la larga generan inseguridad en sus niños. Es decir, muchos padres, a veces con la buena intención o a veces simplemente por querer salir del paso, terminan mintiéndole a sus hijos en cosas aparentemente pequeñas e irrelevantes. Pero los niños, conforme van creciendo y conforme van entendiendo cómo funciona el mundo, se van dando cuenta que esas eran mentiras, que esa no era la verdad. Y entonces le generan dudas e incertidumbre respecto a qué es realmente válido y si pueden o no pueden confiar realmente en la palabra de papá y de mamá. Así que básicamente quiero tratar hoy dos ejemplos de cómo pueden las mentiras destruir la seguridad de tus hijos. En primer lugar, están aquellas mentiras y promesas que se hacen respecto a vacaciones o un compromiso respecto a algo y que a la larga no se llegan a cumplir. O que sencillamente le dicen al hijo, ya hijito, cálmate, tranquilízate, porque no quieres verlo llorar, no quieres que te haga un berrinche, y le prometes darle algo que al final sabes que no estás dispuesto a dárselo y simplemente lo haces porque deseas salir del paso. Ahora, entendemos que muchos padres bien intencionados pueden tener realmente la intención de darle aquello que le han prometido, pero el punto está en no enseñarles simplemente a reemplazar una emoción de tristeza o de frustración por aparente alegría al darle algo, sino que nuestro propósito como padres es poder enseñarles a lidiar también con la tristeza y con la frustración. Tengo que aclarar aquí un pequeño paréntesis de que no existen emociones buenas y malas. Todas las emociones tienen un lugar en la vida, y es importante que nosotros les enseñemos a nuestros hijos a lidiar tanto con la tristeza como también con la alegría, a lidiar con la frustración como también lidiar con el orgullo, con la sensación de éxito que pueden experimentar. Cada cosa en su debida medida. Volviendo al tema entonces, está por un lado esas promesas y esas mentiras pequeñas que generan inseguridad a los hijos, y por otro lado están esas mentiras que son cotidianas, que son del día a día, ¿no? Como por ejemplo esa mentira de que lo estás cuidando o que irás y regresarás rápidamente, o que si él te llama irás a responderle, pero que al final no lo haces porque estás ocupado en otras cosas. Así que ponte a pensar de qué manera estás contribuyendo a la seguridad o inseguridad de tu hijo. Dios te bendiga y hasta la próxima.